El Ego es un espectáculo que está inspirado en la teoría de los múltiples dios, el cual sostiene que todos estamos formados por infinidad de personalidades. El estímulo ha sido, sobre todo, el hecho de querer hacerlo. Desde dicotomía no nos sentimos grandes actores, entonces casi siempre tendemos a hacer una serie de espectáculos que van enfocados en nuestras vivencias, en nuestras intenciones, es decir, que no podemos representar nada que no hayamos vivido, es decir, es un trabajo bastante introspectivo. Sobre todo el trabajo dramatúrgico nace de trabajar en relación al objeto, es decir, de querer expresar con las mazas todas estas personalidades, ¿no? Es decir, no es lo mismo lanzar una maza y recogerla con una suavidad que lanzarla y recogerla con un enfado, es decir, en base a todo esto, esto es un ejemplo muy sencillo, pero en base a todo esto hemos querido ver con cada estilo de mazas y con cada estilo de malabares reflejar en cada personaje unas cualidades distintas. Lo hemos enfocado a base de improvisaciones, improvisaciones que han ido generando estos rasgos, han ido generando la técnica específica con los malabares y que nos han dado lugar a lo que viene a ser ego. Que haya con el público una especie de comunión, ¿no? Porque al final todos somos lo mismo, todos tenemos reacciones, vivencias muy similares y las gestionamos distintas porque somos personas distintas pero tenemos muchos nexos en común. Poco a poco hemos ido encontrando esa técnica específica, esos rasgos, ese vestuario, esa forma de moverse, esas cualidades del movimiento, pues eso de ego es que tiene una escenografía móvil, vamos a llamarla así, formada por dos mil calcetines, esos calcetines pues forman lo que viene a ser, vienen a significar pues todos los yos que vamos dejando por el camino, ¿no? Pues empezamos con un círculo que luego se hace un cuadrado, esos calcetines se desparraman, es decir, al final es un espacio vacío solo únicamente con una escenografía de calcetines. Como en todos los espectáculos, la música al final es muy emotiva, es la que mueve las emociones, mueve mucho más que lo que es la imagen, ¿no? Entonces pues yo creo que hemos conseguido con la música hacer crecer lo que viene a ser todo el espectáculo. ¡Gracias!